Universidad Nacional de Loja Continuando con el proyecto que ha iniciado la universidad por parte del rector que es Conoce tu Universidad en el cual los estudiantes de la carrera de Administración Turística conjuntamente desde séptimo, octavo, noveno y décimo realizamos la guianza respectiva por toda la universidad a puntos importantes Este es un nuevo programa que estamos incentivando para los 1500 estudiantes que están ingresando a la universidad salimos con grupos de 20 personas, cada grupo tiene un guía acompañante Para las personas que son nuevas a la universidad es mucho mejor conocer todas las instalaciones Puedo conocer más estrategias o métodos que utiliza la universidad para poder trabajar con los estudiantes Dan a conocer todo lo que la universidad nos ofrece Recorremos las facultades que son de Energía, Administración Central, Facultad Agropecuaria, Facultad Jurídica, el Centro de Innova y la Quinta Punzala La finalidad de hacer conocer a los estudiantes justamente es de integrarlos hacer que pasen un momento ameno y que pues obviamente conozcan todas las instalaciones que tiene la universidad Estaba muy limitada en mi formación de la universidad pero pues con este recorrido que gracias a los estudiantes de turismo nos han brindado y también nos han ido informando que hacen en cada zona La mayoría de personas que estamos en el primer ciclo venimos de la provincia entonces no tenemos mucho conocimiento y gracias al recorrido pues como que uno se va familiarizando para que sirve cada departamento